Bueno, entonces, justamente ahora que estamos hablando de tradiciones, de lo que es el ser quiteño, la vida de un quiteño, y muchas cosas de esta persona, muchas personas a lo mejor vivimos aquí, nacimos aquí, muchos somos de Guayaquil, de Ambalto, de La Cacunga, de Yohamba, de otras partes, y tal vez desconocemos cuál es la vida de un quiteño.